Muy buenas novicios de la Abadía del Gamer, seguimos con Muse From con el DLC Raid que estamos jugando. En el capítulo anterior vimos cómo llamar a las fuerzas de reserva desde el mapa operacional y gestionar así las bajas de nuestros pelotones. Y también aprovechamos para ver algunas cosas más que podemos hacer en el mapa operacional, como el tipo de órdenes que podemos ordenar a nuestros grupos de batalla. En este capítulo le pegaremos un vistazo a fondo a toda la información y parámetros de las unidades que se muestra en el panel de información de estas cuando jugamos las batallas. También aprovecharemos para ver la siguiente batalla del escenario por la conquista de una zona objetivo. Es la batalla que dejamos pendiente al final del capítulo anterior y que finalmente vamos a ver, que es esta de aquí que estamos viendo, en la que vamos a luchar por hacernos con este punto objetivo con el grupo de batalla de Pepper y creo que también se estaba acercando este grupo de infantería mecanizada. ¡Empezamos! Vale, pues ya estamos en la fase de despliegue de la batalla y como era un movimiento de ataque, no de marcha, como vimos en el capítulo anterior, podemos ahora desplegar nuestras unidades en la fase de despliegue. Tenemos dos grupos, tenemos el grupo de... este era el grupo 11-2, que aparece aquí, avanzaba desde esta zona e iba hacia esta zona. Este lo vamos a dejar aquí en reserva por si nos atacan por esta zona de aquí. Y la zona objetivo que tenemos que capturar es esta de aquí, estos dos puntos objetivo. Y esto lo vamos a hacer con el grupo, el grupo 1-2, que es este de aquí, que ya ha desplegado fuera de cámara. Lo que he hecho con este grupo es enfocarlos hacia esta dirección. Este grupo, como no lo voy a... lo voy a usar solo para defender, lo único que podemos es seleccionar todas las unidades así, directamente. Y con esta opción de aquí, de desplegar automáticamente en escuadra, las desplegamos y luego le decimos la orden de defensa hacia este lado. Y ellas más o menos se colocan y ya delego todo lo demás a la IA en esta zona de aquí. Así nos centraremos nosotros en este otro grupo de batalla, que es el que viene a por estos objetivos, mientras este otro grupo de batalla nos cubre la retaguardia de posibles contraataques enemigos por esta zona. Esta zona debe estar protegida, defendida, como vimos. Es una zona objetivo que podemos atravesar a través de la carretera. Hay aquí como una especie de escuela, pueblo, que tendremos que tener cuidado porque pueden haber unidades enemigas escondidas. Aquí tenemos la escuela representada. Vale, pues antes de pasar a ver la información de las unidades y demás parámetros generales, voy a explicar un poco la propuesta de despliegue que he aplicado para ir a por estos objetivos. Tenemos aquí al grupo de batalla 11 barra 2, tenemos a ver dónde está este de aquí, al hatman, al capitán, un butcher que está al mando de todo este grupo de batalla. Y a su mando tiene este pelotón de infantería a pie, que va a avanzar por aquí. Los he desplegado en esta zona para que avancen por este flanco del pueblo. Y luego tengo otro pelotón de infantería también a pie, este de aquí, que avanzará por el otro lado. Mientras tanto, el de infantería mecanizada, que es este que tenemos aquí. Vamos a verlo de cerca. Lo he desplegado, como vemos, en la carretera. Tiene aquí el vehículo de reconocimiento en primera línea, es un vehículo ligero de 8 ruedas, es el que usaban los alemanes para reconocer la zona, y es el que va a ir avanzando poco a poco por el centro, junto al resto de sus unidades de este pelotón, que son semiorugas con infantería, como vemos, montada en estos semiorugas, que irán avanzando poco a poco, sin prisas, mientras los dos pelotones de infantería a pie avanzan por aquí y vamos intentando limpiar esta zona de posibles unidades enemigas, que serán las que quieran emboscar a nuestro grupo de infantería mecanizada. Los grupos de almas pesadas, los vemos aquí, todos los morteros y demás que están a cargo de MET, que es el que va a dar las órdenes que él vea oportunas para apoyar el avance de nuestras unidades de infantería. Y en la otra banda he desplegado la otra sección de armas pesadas, que vienen equipadas con MG42, que son estos hombres de aquí, tenemos varios como estamos viendo. Y luego más atrás, como en reserva, he dejado a esta sección de Studer con semiorugas equipados, con morteros, con cañones, que son estos de aquí, vamos a verlo. Tenemos aquí cañones. Esto sería lo que sería la artillería que hace fuego de apoyo al avance de nuestras unidades. Pues esta sería mi propuesta. Como he dicho, ahora cuando pasemos a la fase inicial de órdenes, yo voy a dar las órdenes a nivel de capitán de este grupo de batalla para que nuestras unidades de infantería a pie y demás avancen por ambos flancos, como hemos visto, de pueblo poco a poco hacia los objetivos. Tanto el fuego de Studer y sus cañones, morteros, tanto también de Comfer con sus MG42 o de Klein con sus morteros de aquí, voy a delegar como capitán, voy a dejar que ellos hagan el fuego oportuno que crean conveniente. Yo me voy a centrar únicamente en los dos pelotones de infantilidad que van a ir avanzando para ir un poco controlando la zona. Así que espero que una vez que hagamos las órdenes iniciales, demos las órdenes iniciales, estemos un buen rato sin tener que gastar puntos de mando para ver cómo se produce la acción sin que tengamos que intervenir. Vale, pues pasamos a la fase de órdenes iniciales. Vale, pues es de noche, está amaneciendo, lo podemos ver aquí en las condiciones de combate, las 5 de la mañana, tiempo despejado, empezará a amanecer, creo yo, en una hora así. Y aquí tenemos las unidades tal cual hemos desplegado. Vamos a darle las órdenes iniciales, estamos en la fase de órdenes iniciales, a la sección, por ejemplo, esta era la que tenía que avanzar hacia este lado. Por aquí tenía que avanzar. Por este flanco de la carretera. Vamos a decirles que avancen en modo ataque. Sin humo, es de noche, no hace falta que vayan en línea, pero más o menos, no, denso no, en una formación normal, en línea, no quiero que se abra mucho, vaya normal, que maniobren si hace falta para cubrirse de más. Y ya está, vamos a darle la orden que avancen hasta aquí. Voy a activar lo que son las órdenes y las rutas. Ahora veremos que cuando empiece la acción, qué rutas cogen y así terminamos de comprobar que lo estamos haciendo bien. Vamos a ir ahora a la otra sección de infantería. Y vamos a decirles también que avancen así, en modo ataque. Igual que la otra sección de infantería en línea, en formación normal. No hace falta que estén muy pegados ni muy separados, que puedan maniobrar. Así, ya tenemos las dos órdenes, nuestras dos primeras órdenes. De la sección de infantería mecanizada, teníamos aquí primero al equipo de reconocimiento, es decir, al vehículo este ligero de ocho ruedas que hará de reconocimiento por la carretera. Vamos a decirle que avance en modo reconocimiento. De esta forma separará, si vean, una unidad enemiga. En columna, bueno, es una única unidad, le estamos dando la orden sola a esta unidad. Que vaya por la carretera, no quiero que salga de la carretera. Esto no hará falta y esto tampoco. Vamos a darle la orden así. Esta unidad de reconocimiento avanzará por la carretera, sí. Mientras estas de infantería avanzarán por ambos flancos. Vale, tenemos dos horas de tiempo de batalla, así que nos lo tomamos con calma. Que avancen primero estas unidades de infantería y luego ya veremos qué hacemos con el resto. Vamos a pasar a la siguiente fase. Que es ya cuando empieza la batalla. Vamos a pausar. Pausamos el tiempo y vemos... Bueno, voy a darle un poquito más. Empiezan ya a moverse en nuestras unidades. Lo que estoy haciendo es asegurarme de que no se abra mucho. Quiero que vayan más o menos cubriendo solo esta zona central. No creo que se abran más y yo creo que sí, que lo estamos haciendo bien. Vale, pues vamos a dejar de momento en pausa la batalla y vamos a analizar la información de las unidades. Sus parámetros y demás. Por ejemplo, podríamos coger a esta sección de aquí. Infantería. Sí, a esta misma irá bien. La del teniente Hans. Vamos a ver qué es todo esto que aparece aquí. Vale, pues analizamos la escuadra motorizada Panther Gran A10 de la SS al mando Hans, que hemos visto que estaba. Lo primero que nos aparece es que no tienen armas pesadas. Lo siguiente, personal. Aquí nos aparece el número de hombres activos para el combate de la unidad. Ahora mismo están disponibles siete. Y vemos dos. Eso significa que esos dos están heridos. Ya viene de batallas anteriores. Tenemos dos heridos. Vale, lo siguiente que nos aparece es la munición. Esta unidad de momento está bien. Está por encima de 30. La munición tiene un valor de 54. Y podemos ver el tipo de armas que tienen y la munición. Vemos en el Mauser, que pone ahí hit de caliente, que aparece en verde. Este indicador, si aparece en rojo, significaría que hay sobrecalentamiento. Y en este caso, el arma dejaría de disparar. Lo siguiente que nos aparece es el nivel de mando. Este valor determina cómo de bien obedecerán los soldados las órdenes. Un indicador azul significaría que no hay comunicación con el mando superior. Antes de seguir con el resto de información, tenemos que saber que por aquí nos puede aparecer, una vez que entren en acción estas unidades, nos puede aparecer un estado de que están suprimidas por el fuego enemigo, o que la unidad ha sido suprimida completamente, o que la unidad está conmocionada y que en breve puede estar lista para la batalla. También nos puede salir el nivel de fuego que está recibiendo. Lo podemos ver por aquí, pero también nos van a salir alertas en su icono, que es este de aquí. Si acaso ahora durante la batalla nos fijaremos en esta, ya que la hemos usado de ejemplo, a ver qué aparece. Vale, pues pasamos al nivel de experiencia. Vemos que esta unidad está experimentada, tiene un buen nivel de experiencia, y luego de moral fanática, tiene el nivel de moral bastante alto. Lo siguiente que nos aparece es el valor de estamina. Vemos que esta unidad está en valor normal. Los soldados con mucha fatiga y poca resistencia se moverán despacio, recargarán las armas también más despacio, y dispararán con menos precisión. Así que ojo con esta información que aparece aquí. La siguiente información que nos aparece es la velocidad de la formación en kilómetros hora. La siguiente información que nos aparece es la información, la comunicación por voz que vemos que está activa. Si aparece en rojo indica que la comunicación por voz está limitada por estar bajo fuego de una unidad enemiga, por ejemplo. Lo siguiente que vemos es un valor de 204 para observabilidad. Este valor indica el nivel de visibilidad de la unidad. Los valores normales caen entre 33 y 99, y por debajo de este rango el valor aparecerá en color rojo. De momento esta unidad tiene una buena visibilidad. Vamos a comprobar este valor de 204. Tiene mucha visibilidad esta unidad. Vemos que hacia la zona izquierda no aparece en rojo, pero hacia este lado sí que tiene. Lo podemos comprobar incluso con esta opción. 204 metros por aquí sería. Aquí. Por este lado. Aquí te aparece hasta donde pueden ver sin importar hacia qué dirección. Las siguientes opciones son control de fuego y control de maniobras. Esto lo vimos ya en no sé en qué capítulos, en el anterior o incluso dos capítulos más atrás. Con la primera opción de fuego transferimos el control de fuego al comandante de la IA y con la de movimiento y maniobras también haríamos lo mismo. Luego tenemos que darle la orden a esta unidad, ahora lo desactivo, de que se oculten. Luego estas opciones de aquí es para indicarle a la unidad que hagan fuego a discreción o que guarden munición o que tengan como objetivo principal unidades de infantería o unidades aéreas. Serían estas opciones. Hay más que no hemos visto ahora, como la de combustible y demás. Vamos a coger, por ejemplo, este equipo de reconocimiento, el vehículo este. Vale, pues esta unidad, a ser motorizada, nos sale aquí un nuevo valor que es el de combustible. Tiene el depósito ahora mismo al 100%. Y al ser una unidad motorizada, vemos que aparece este nuevo símbolo, el de estación de radio. Esta unidad está equipada con estación de radio. Ahora el icono aparece en la full, eso significa que puede transmitir y el otro escuchar. Son comunicaciones unidireccionales. Lo malo sería que apareciera en rojo. Y aprovechamos y vemos que esta unidad no es experta. Esta es una unidad novata, regular, y no es fanática. Es normal. Esta acaba de llegar al frente. En cambio, aquellas otras son de la SS super fanáticas y lo van a dar todo aquí en esta batalla. Además, vemos que está cansada. Esta unidad ya viene viajando o explorando la zona ya de tonos anteriores porque aparece aquí que ya parece cansada. Aquí lo de la radio, que es el tipo de comunicación que está activada. También aparece aquí como una especie de estrella y aparece Signal Flays. Esto significa que si pierde la radio, lo que sea, para comunicarse con las otras unidades, esta unidad es capaz de establecer objetivos, o sea, designar objetivos, mediante bengalas de señalización. Tener en cuenta esto también. Revisando más unidades, por ejemplo, estas de aquí, que son ingenieros, los vemos aquí. Vemos que aparece en este icono en forma de humo. Significa que tienen una granada de humo que pueden lanzar. También, estas son ingenieros. Aquí lo tenemos. Pueden desactivar minas. Lo vemos aquí. La orden para que busquen minas y las eliminen es seleccionarlas, decirles que vayan en modo oculto, que vayan gateando y darles un movimiento normal, que no corran hacia la zona que queremos que limpien y eliminen minas. Voy a buscar ahora las unidades de comunicación, las que establecen las líneas de comunicación para explicar un par de cosas. Ahora sí mismo no las veo, pero si lo cambio esto, la forma de representar los símbolos de las unidades, aquí, veo aquí como una especie de teléfono. Esta es la unidad que buscaba. Vuelvo a colocar esto como estaba. Queda así. Vemos aquí este teléfono en rojo, que significa que las líneas de comunicación se han perdido de tres disponibles. En rojo significa que están rotas y en azul, si apareciera en azul, sería que están establecidas. Luego tenemos este en azul, este teléfono en azul. Esto significa que esta unidad puede establecer una línea de comunicación. Lo vemos ahí. Si ahora nos vamos a cualquier HQ, vamos a, por ejemplo, este de aquí, este otro, también. Vemos que aparece este símbolo, este teléfono, como que se está escuchando. Esto significa que se pueden establecer líneas de comunicación. Vale, pues eso significa que en breve tendremos ya las líneas de comunicación establecidas aquí en Retaguardia, mientras nuestras unidades de infantería avanzan y estas empiezan ya a establecer las líneas de comunicación para poder usar las armas pesadas que tenemos aquí en Retaguardia. en apoyo de estas que van a avanzar. Vale, pues dicho todo esto, vamos a empezar ya con el gameplay. Vamos a ver un poco de batalla. Vamos a ver el inicio de la batalla, a ver cómo se desarrolla la acción. Veo aquí que hemos gastado muchos puntos de mando porque estaba explicando el tema de las minas y demás. He ocultado las unidades y he perdido puntos de mando. Incluso había algunas órdenes que ya no las podía hacer. Pero bueno, esto lo vamos a recuperar ahora porque como ya hemos dado las primeras órdenes en el despliegue, creo que no nos va a afectar mucho. Vamos a centrar la cámara en la que va en cabeza la de reconocimiento. Aquí la tenemos. Hasta aquí era la orden que le he dado yo de reconocimiento. Por eso se ha parado. Ahora no tiene. Podemos decirle que sigue avanzando pero vamos a echar un vistazo a ver cómo van el resto de unidades de infantería. Vemos que van poco a poco y que todavía les falta un poquito, unos metros para llegar a su altura. Vamos a esperar a que lleguen a su altura y seguiremos avanzando con la nuestra de reconocimiento. Si acaso el resto que tenemos aquí de esta sección de infantería mecanizada las podríamos mover en modo movimiento normal hasta aquí. Vale, pues ya estoy escuchando fuego. Voy a darle a la pausa. Veo aquí un icono de que en esta casa hay una unidad enemiga. Como he activado ver los objetivos de las unidades veo que aquí hay una que va a hacer fuego. ¡Wow! Esta de aquí. Esta va a hacer fuego sobre la casa. Y aquí que tenemos una de morteros que ya ha recibido la orden de hacer fuego sobre la casa. Y esta es esta de aquí. Aquí tenemos el mando sobre esta unidad. ¿Esta tiene visibilidad? No. Bueno, pues sí. Sí que tiene aquí un trocito verde que puede ser que esté haciendo fuego por iniciativa propia. Vamos a quitar la pausa vamos a ver qué ocurre. Ahora ha perdido la visibilidad hacia esa unidad de enemiga. No dispara a no ser que liga el HQ. Aquí tenemos otra unidad de enemiga. Vale, pues hay unidades de infantería escondidas en las casas. Aquí vemos esta de aquí que está haciendo fuego sobre esa casa. Ha detectado una unidad enemiga escondida ahí. Nuestras unidades automáticamente ya toman posiciones. Recordad que yo les he dado la orden a nivel de capitán de grupo de batalla y cada HQ de estas escuadras de estas secciones de infantería ahora están obedeciendo mi orden de atacar sobre esta zona pero ellos ahora deciden cómo desplegar sus unidades subordinadas como colocarse en el terreno a qué objetivos enfrentarse pero siempre estoy yo al mando. Yo puedo decir que por ejemplo esta unidad de aquí sea prioritaria para estas. Puedo coger y con esta opción de aquí decirles vemos que sale una X aquí que ataquen directamente a esta unidad que no se centren en otro objetivo. Vemos aquí las X. Ahora yo lo puedo cancelar yo puedo coger y decir que estas ya no me hagan caso y que hagan fuego donde ellas quieran. Cancelar objetivo. Por aquí en esta zona estamos avanzando bien. Vale quiero llegar hasta esta altura hasta esta altura de la zona de avance y luego seguir avanzando. Iremos por fases. Veo que vamos rápido cuando estemos todos aquí bien puestos seguiremos hacia esta hasta llegar a los objetivos 5, 10, 15, 20 yo creo que en media hora poco a poco vamos a ir avanzando si acaso habrá aquí pausa un momento bueno ahora ya no lo vemos madre mía aquí hay fuego y todo aquí hay una unidad nuestra ¿verdad? aquí había visto una flecha naranja hacia abajo estas unidades estaban parcialmente suprimidas eso es que se están haciendo fuego con alguna ametralladura que no vemos o quizás aquí podría ser recordar que las armas pesadas que tenemos aquí detrás harán fuego según vea conveniente los tenientes que están al mando estas armas pesadas por ejemplo pueden hacer fuego aquí o aquí de momento yo no voy a dar la orden de que hagan fuego en ningún sitio aquí no estamos pasando mal si acaso esta unidad voy a decirle que haga fuego aquí aquí hay una unidad hay unidades enemigas en estas casas que estamos intentando eliminar y las nuestras están cayendo bajo el fuego enemigo en este por esta zona el avance está siendo más limpio aquí hay alguna unidad enemiga por lo que veo veo aquí ahora la flecha naranja estas unidades están parcialmente suprimidas por algún motivo vale vamos a darle a la pausa lo vemos aquí nivel de fuego 100% uy ahora se ha quitado vamos a volver a darle al play unidad ya cansada estos son los ingenieros mira estas que tenemos aquí en retaguardia están haciendo fuego sobre esa unidad aquí tenemos el equipo aquí tenemos las de MG aquí tenemos las de armas pesadas aquí en retaguardia esta MG por ejemplo que está haciendo fuego apoyando el avance de las nuestras aquí vemos los símbolos la simbología nato infantería infantería estos son ingenieros la infantería maquinezada que tenemos aquí las de armas pesadas que están haciendo fuego en esta zona y estas de aquí ahora mismo no están haciendo fuego en ningún sitio me parece que ahora el fuego cesa en este panel de aquí también vemos información no lo he comentado antes pero aquí vemos las líneas de comunicación que se establecieron las unidades que han estado bajo fuego cualquier aviso nos llega aquí aquí es bueno ir dándole aquí hemos perdido el líder de esta escuadra vemos que esta unidad está suprimida madre mía la que se ha liado aquí en esta primera zona yo creo que es la hora de que avance el resto de vehículos de esta infantería mecanizada pero cuidado porque la infantería que había montada al haber fuego ha desmontado ahora no corremos el riesgo de que nos hagan fuego a las unidades de infantería que están montadas en estos semiorugas por ejemplo esto lo podemos mover aquí este se ha desplegado automáticamente aquí cuando ha habido fuego vamos a decirle que avancen un poco así y este otro lo mismo que avance un poco así vale pues ahora el fuego se centra en esta zona nos quieren hacer fuego desde esta zona de aquí empezamos a usar nuestros morteros por lo que veo la artillería hacia este lado vale vale yo creo que habría que ya dar una nueva orden de capturar esta siguiente zona así que vamos a coger a nuestros dos pelotones de infantería este era el del franco izquierdo que ataquen se mantienen los mismos atributos de antes para atacar lo vamos a hacer igual las mismas acciones así esta es la infantería mecanizada que ahora sí que les voy a decir que ataquen así el grupo de infantería el de Jägel sí que está tocado unidad suprimida hemos perdido aquí muchos hombres veo aquí yo solo aprecio y representado uno dos uno herido hemos perdido cinco esta unidad ya no puede seguir luchando les vamos a decir que se queden aquí defendiendo en esta zona estos no avanzarán avanzaremos solo con este pelotón y ahora obligatoriamente tenemos que avanzar con todo ya esta zona con las unidades de infantería mecanizada aquí que es lo que hemos hecho que avanzan aquí vemos todas las rutas son las líneas azules ahora de avance estamos avanzando ahora más por este franco izquierdo oh madre mía aquí la que se está liando esto se me dio duda está haciendo fuego sobre esta casa bien es un avance ahora coordinado con los semiorugas y la infantería a pie por aquí veo más unidades enemigas ahora este semiorugas se abre hacia esta zona cubrindo el avance por este lado estos ya han hecho fuego tienen baja munición y todo este no tiene sin munición este se ha quedado sin munición han estado haciendo fuego en esta zona de aquí vale el enemigo nos pide el alto el fuego pues esto me gusta porque seguramente quedan pocas unidades enemigas lo que voy a hacer es avanzar porque yo quiero no quiero darle el alto el fuego porque voy a perder ya no me fío de esto del alto el fuego voy a perder estos dos objetivos que son los que quiero controlar pues lo que voy a hacer es avanzar con todas las unidades ya a esta zona de aquí vale esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo y así terminamos de ver el resto de cosas que nos faltaban y nos alargamos mucho espero que os haya gustado os haya sido menos divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo